Y nada, hoy hemos venido aquí a ofrecer nuestros productos de proximidad a la gente de Meliana y a la gente que venga de otros pueblos y de Valencia y tal. Porque eso es de la huerta Valencia. Sí, sí, esto es directamente de... Estas sacachofas, por ejemplo, están cogidas de hace una hora o por ahí.